Una bendición especial para ti Hoy estoy dichoso y estoy contento Hoy doy gracias al Señor por todos los dones que me da Un día como hoy, mi madre y mi padre me dieron la oportunidad de ver la luz Me dieron la oportunidad de reconocerme vivo Entonces estoy feliz por poder compartir con ustedes esta reflexión, esta oración En un día tan especial como el de hoy Entonces desde ya le agradezco al Dios de la vida por la vida que me da Y obviamente le agradezco a mi papá Carlos Alfonso Linero Y a Rosina Gómez de Linero por darme la vida Yo sé que hoy ellos están pendientes de mí Hoy están pendientes de saludarme, de felicitarme Y bueno yo con alegría les envío un saludo y un agradecimiento a ellos De alguna manera cumplir años es reconocer que Dios es bueno con uno Es reconocer que Dios ha sido grande con uno Y cuando yo reviso mi vida estos 46 años Para que queden claros cuantos son Lo que encuentro son bendiciones de Dios Lo que encuentro son manifestaciones del amor de Dios Lo que encuentro es un Dios siendo bueno conmigo Y ayudándome, abriendo caminos, bendiciéndome, dándome salud, dándome trabajo Permitiéndome hacer lo que me gusta hacer al anunciar su palabra Al anunciar su mensaje, su evangelio Por eso estoy feliz El cumpleaños, sé que ustedes también me van a saludar Sé que ustedes también van a orar por mí que es lo más importante Más allá de decir feliz cumpleaños Lo más importante es hacer oración por las personas que agradecen En un día tan especial la vida al Dios de la vida Entonces el saludo para Rosina, para Carlos Y también claro para todos los hermanos Para Álvaro, para Joceline, para Heriberto, para Alexander y para Belia Y obvio para los sobrinos A todos los que amo Carlos Alberto, Alberto Carlos, Pedro Esteban Alberto José, Alex Alberto, también para Laura Y también para Nicole Y obviamente también para Alana Sofía Para todos ellos, el cariño, el aprecio y mi bendición Y gracias por quererme Y gracias por ayudarme Y gracias por dejarme hacer la vida bien ¿Verdad? Porque sin ellos, sin Lolinero Gómez No podría hacer lo que hago y no podría trabajar Primero Dios, claro está Y segundo, Lolinero Gómez que me apoyan Y que me dan el afecto que necesito para seguir adelante Pero bueno, vamos inmediatamente al trabajo Y vamos inmediatamente a seguir revisando Una familia, una pareja del Antiguo Testamento Que he dicho que son como unos personajes bisagra De alguna manera pertenecen al Antiguo Testamento Y de alguna manera con ellos se inaugura Como decíamos el viernes pasado Un nuevo amanecer ¿Verdad? Es la familia de Zacarías De Isabel Y de Juan el Bautista Hoy quiero referirme a la familia como tal Para mí el personaje hoy es la familia como tal Y es posible que mañana me refiera a Isabel ¿Verdad? Pero hoy me quiero referir a la familia como tal Y quiero referirme a la familia Porque creo que esa familia Encarna a las familias que esperan en las promesas de Dios Creo que la familia de Isabel, Zacarías y Juan el Bautista Encarnan a las familias que esperan en las promesas de Dios Nosotros en medio de nuestras luchas De nuestras batallas De nuestras vicisitudes Estamos constantemente esperando que Dios cumpla sus promesas Estamos esperando que Dios haga realidad sus promesas Pero ¿Cómo debemos hacerlas? ¿Qué actitudes espirituales debemos tener para esperar esas promesas? El Evangelio de Lucas A través de esta familia Nos presenta tres actitudes que me parecen básicas Y que me parecen fundamentales La primera está en los versículos 12 y 13 Del primer capítulo de Lucas Es confiar en el Señor Es el ángel el que le dice No temas Invitándolo así a dejar a un lado el miedo Y la confusión que se siente cuando uno no ve claro el futuro Déjalo a un lado para que entonces tú confíes Y tengas la seguridad solo en Dios La espera debe estar sostenida por la confianza en Dios Muchas veces uno está esperando una bendición Uno está esperando que Dios cumpla su palabra Uno está esperando que Dios manifieste su poder Y uno siente miedo Porque cuando ve el futuro Cuando ve hacia adelante Lo ve oscuro No ve cómo vaya a darse el cumplimiento de esa promesa No ve cómo se vaya a solucionar ese nudo Esa situación difícil que tiene Y entonces el ángel del Señor nos muestra Diciéndole a Zacarías Cuál debe ser la actitud de un hombre que espera en la promesa De una familia que espera en la promesa Confía No deja que el miedo se apodere de su corazón Y lo haga vivir tenebroso Y lo haga vivir angustiado No sino que al contrario Lo que hace es Que te digo Dejar a un lado el miedo Dejar a un lado la angustia Y centrarse En el poder de Cristo Jesús En el poder del Señor Oiga mis hermanos Que valioso Que importante Que tú y yo Hoy Sepamos Vivir para el Dios Confiar en el Señor La espera Es sostenida por la confianza en Dios La espera Es sostenida por un corazón Abierto A la acción de Dios La espera Es sostenida por la certeza De que Dios No defrauda De que Dios No abandona De que Dios No deja De que Dios Siempre Nos bendice No lo olvides Tenlo presente Para que podamos Salir adelante Segunda actitud Que debe tener una familia Que espera en Dios Dice En el versículo 8 al 10 Y el versículo 13 Orar al Señor Por la oración Por la oración en el templo Zacarías y el pueblo Le recuerdan a Dios Su pacto Y su fidelidad Su compromiso Para intervenir En favor del pueblo Zacarías Como sacerdote Unió a esta oración Las expectativas De este pueblo concreto Y también Sus propias necesidades Dios lo escuchó Dice el versículo 13 Tu petición Ha sido escuchada También en la oración Toma conciencia De la manera Como Dios Ha respondido A su petición Oiga mis hermanos Si lo primero Es confiar Si lo primero Es tener la certeza De que Dios No defrauda Lo segundo Es estar orando Lo segundo Es estar recordándole A Dios Su alianza Y su fidelidad Con nosotros Me gusta Esa definición De oración ¿Qué es oración? Oración Es recordarle A Dios Su alianza Y su fidelidad Con nosotros ¿Qué es orar? Es ir a donde el Señor Y decirle Señor Tú eres fiel Señor Tú tienes una alianza Con nosotros Y en esa alianza Señor Tú nos bendices Tú nos cuidas Tú nos proteges Tú nos ayudas Aquí estamos Cumple hoy Señor Me fascina Esa definición A veces Creemos que orar Es atiborrar De palabras a Dios Y hay gente Que al orar Dice palabras Y dice palabras Y dice palabras Orar Es decirle Señor Quiero que cumplas Tu alianza Quiero que sigas Siendo fiel Conmigo Pero que hermoso Zacarías Que va Al Santo Santorum Hacer la ofrenda En representación De todo el pueblo Es decir La oración De Zacarías Es la oración Del pueblo Como cuando Nosotros Oramos por nuestro pueblo Presidiendo la Eucaristía Cuando nosotros Presidimos la oración De la asamblea Pero ojo También Al presentar La oración De su pueblo Él también une Su propia oración Él también presenta Su propia necesidad Y Dios Le escucha Y le responde Tú estás esperando La gloria de Dios Tú estás esperando El poder de Dios Pues no olvides Que Él Se manifiesta En la oración Ora Abre tu corazón Abre tu vida Y ora Que el Señor Allí está actuando Que el Señor Allí está respondiendo Que el Señor Allí está manifestando Su poder Bendito sea Dios Alabado Y glorificado Sea Dios Tercera actitud Entonces llevamos dos Confianza Y oración Tercera actitud Creerle A Dios Creer En el Señor Creer En el Señor Mira A mí me encanta Porque Dice así El ángel Que es Gabriel Dice Zacarías Mis palabras Se cumplirán A su tiempo Y le da Un signo No podrás Hablar Hasta el día Que estas cosas Sucedan La actitud De Zacarías Que le merece El reproche Del ángel El ángel Le dice No diste crédito A mis palabras Es exactamente Contraria A la de María Feliz tú Que has creído Que se cumplirán Las cosas Que le fueron dichas Que te fueron dichas De parte del Señor Hay que creer En la eficacia De la palabra De Dios Si lo primero Es confianza Si lo segundo Es orar Lo tercero Es creerle A Dios Creerle A Dios Esto es Darle crédito A las palabras De Dios A veces uno No le cree A Dios Y a veces uno No le cree A Dios Porque Ah Que te digo Hay tantas Tantas situaciones En la vida A veces uno Tiene miedo A veces Uno se equivoca Uno falla Y el miedo Se apodera del corazón A veces uno Se olvida De que Dios Es fiel A veces uno Se olvida De que Dios No lo deja A uno De que Dios Lo bendice Y de que Dios Lo saca En bendición A veces uno No le cree Porque el tiempo Pasa Y Dios Nos responde Y entonces uno Dice pues Que A mi me gusta Lo que dice El ángel El ángel Le dice Mis palabras Se cumplirán A su tiempo O sea El ángel No le dice Mañana A la mañana Apenas te levantes A la mañana Van a estar resueltas No dice así El ángel No le dice Hey mira Cuando tu hagas Tac Van a aparecer Las bendiciones El ángel No le dice Cuando tu pronuncias Abracadabra Pata de cabra Van a aparecer No El ángel No dice así El ángel Dice Y mis palabras Se cumplirán A su tiempo Y ahí está el tema Que a nosotros El tiempo de Dios A veces nos parece Lento Ahí está el tema Que a nosotros El tiempo de Dios A veces nos parece Que va muy lento Y que uno quisiera Que fuera más rápido No Hay que creerle A Dios Hay que creerle A Dios Dios No Nos va a dejar Metidos Dios Va a responder Dios Va a actuar Dios Va a mostrar Su poder En nuestra vida Así de simple Tenlo así de claro Yo quiero que hoy Lo reflexiones Yo quiero que hoy Lo vivas Yo quiero que hoy Con confianza Y con fe Le digas al Señor Señor Yo estoy seguro De que tú Actuarás en mi forma Créele Confías Oras Y le crees El texto Muestra La contradicción O el contraste Entre María Que creyó Hagas en mi Según tu palabra Y sacarías Que ¿Cómo será esto? Yo no creo Oye A uno le dicen No le has dado crédito A mis palabras Y ellas se cumplirán En el momento presente Y volverás a hablar Cuando Se cumpla lo que he dicho Y a la otra Le dicen Dichosa tú Porque has creído Dichosa tú Porque Le has creído A tu Dios Le has creído Al Señor Le has creído Al dueño de la vida Hoy te invito A creer Hoy te invito A confiar Hoy te invito A esperar Estoy seguro Que Dios No te va a dejar metido Que Dios No te va a abandonar Que al contrario Dios va a escuchar Insisto Estas tres actitudes Que caracterizan A estos personajes Que representan El final Del largo camino De adviento De espera Del pueblo de Israel Tiene un fundamento Que está anunciado En una promesa Versículo 1 Perdón Versículo 14 Capítulo 1 Será para ti Gozo y alegría Y muchos Se alegrarán Con tu nacimiento El don de la vida Que trae Alegría Y la exultación A quien lo sabe acoger El Evangelio Es una invitación A la alegría Plena y auténtica Y de esto Nos da ejemplo El pueblo Que acoge La obra salvífica De Dios A lo largo De todo el Evangelio Insisto Tú y yo Tenemos que abrir El corazón Y recibir La presencia De Dios Y recibir Su alegría Y estar seguro De que su palabra Se cumpla Yo no sé Que estás esperando Yo hoy Estoy esperando Muchas cosas Que he pedido Y sé que Él va a cumplir Sé que Él no me va a dejarme Y sé que Él no va a dejar Que mi vida Se destruya Sé que Él Me llena de su fuerza Y me llena de su poder Bendito sea Dios Bendito Y alabado Sea Dios Gracias Por este día maravilloso Pero gracias sobre todo Por recordarme Tres actitudes Que debo tener Para vivir Esta familia Del tramo final De la espera De Israel Se caracteriza Por la confianza Por la oración Y por el creerle A Dios Eso es fundamental Para vivir Eso es fundamental Para ser felices Eso es fundamental Para disfrutar La vida Bendito Dios Alabado Dios Que nunca nos deja Y que siempre Nos llena de su alegría Nos llena de su paz Nos llena de su gozo Confiamos Y creemos en Él Porque Él Lo es todo Porque Él Es misericordia Y es amor Para nosotros Tomemos la palabra Vamos a tomar La palabra del Señor Vamos a tomar La palabra que el Señor Nos regala En este día Comencemos Con el texto De Pablo a los Efesios Hemos venido leyendo La carta de Pablo A los Efesios Ya estamos en el capítulo 2 Del versículo 1 Al versículo 10 Dice así Hubo un tiempo Que en que ustedes Estaban muertos Por sus delitos Y sus pecados Cuando seguían La corriente Del mundo presente Bajo el jefe Que manda En esa zona inferior El espíritu Que ahora actúa En los rebeldes Contra Dios Antes Procedíamos nosotros También así Siguiendo los deseos De la carne Obedeciendo los impulsos De la carne Y de la imaginación Y naturalmente Estábamos destinados A la reprobación Como los demás Pero Dios Rico en misericordia Por el gran amor Con que nos amó Estando nosotros Muertos por los pecados Nos ha hecho vivir Con Cristo Por pura gracia Están salvados Nos ha resucitado Con Cristo Jesús Y nos ha sentado En el cielo con Él Así Muestra a las edades Futuras La inmensa riqueza De su gracia De su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Porque están salvados Por su gracia Y mediante la fe Y no se debe a ustedes Sino que es un don De Dios Y tampoco se debe A las obras Para que nadie Pueda presumir Somos pues Obra suya Nos ha creado En Cristo Jesús Para que nos dediquemos A las buenas obras Que Él Nos asignó Para que las practicásemos Palabra de Dios Si al principio Pablo Ha hecho una descripción Del admirable Misterio Que Dios Nos ha revelado En Jesús Si al principio Pablo Le ha mostrado A la comunidad De Éfeso Ese plan maravilloso Que Dios tiene Para con ellos Hoy Nos presenta El contraste Hoy Comienza diciendo Antes Cuando ustedes Seguían La corriente Del mundo Obedeciendo Los impulsos De la carne Y de la imaginación Estaban destinados A la reprobación Estaban Muertos Pero Dios Por el gran amor Con que nos amó Estando nosotros Muertos Por los pecados Nos ha resucitado Con Cristo Jesús Y nos ha sentado En el cielo Con Él De alguna manera Ese es el Evangelio De alguna manera Lo que Pablo Está es mostrándole El Evangelio Ustedes antes Vivían perdidos Ustedes antes Estaban muertos Por sus acciones Por dejarse llevar Por los impulsos De la carne Por dejarse llevar De la imaginación Y de esa debilidad Del hombre Que se cierra Y resucitado En Cristo Jesús En nuestro bautismo Vivimos con Él Y ya estamos Con Él Sentados en el cielo Junto a Dios Y todo eso Tiene como consecuencia Que nuestra vida Debe ser coherente Con este misterio Y no olvides eso El mal Como en tiempos De Pablo Sigue existiendo Y de alguna manera Nos obliga A estar atentos Y a estar luchando Permanentemente Contra sus tentaciones De manera Que ya no volvamos Al pasado De manera Que ya no volvamos A vivir En la muerte Que ocasiona El mal Y que ocasiona El pecado Por eso Debemos seguir Pidiendo a Dios Su fuerza Para que podamos Perseverar En ese camino La enseñanza Que Pablo comparte Con su comunidad De Éfeso En último término No pretende Hacernos teólogos Sino que pretende Darnos las bases Para que sostengamos Nuestra fe En medio De la batalla En medio De enfrentar El mal Esta Es La situación De nosotros Hemos Sido rescatados Por la resurrección De Cristo De ese mundo De muerte Y de ese mundo De dolor En el que estábamos Para mantenernos En Él Hay que estar Pilas Atentos Hay que permanecer Unidos al Señor Permanecer viviendo La resurrección Del Señor Y morir Al pecado Tienes que estar Atento Lo estás Eres vigilante Ante esa situación Esa es la pregunta Que tú te tienes Que hacer Tomemos el Evangelio Es Lucas Capítulo 12 Del versículo 13 Al versículo 21 Dijo uno Del público A Jesús Maestro Dile a mi hermano Que reparta Conmigo la herencia Él le contestó Hombre Quien me ha nombrado Juez o árbitro Entre ustedes Y dijo a la gente Miren Guárdense De toda clase De codicia Pues Aunque uno Ande sobrado Su vida No depende De los bienes Y les puso Una parábola Un hombre rico Tuvo una gran cosecha Y empezó Y empezó a echar cálculos Que haré No tengo donde almacenar La cosecha Y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros Y construiré Otros más grandes Y almacenaré Allí Todo el grano Y el resto De mi cosecha Y entonces Me diré a mí mismo Hombre Tienes buenos Acumulados Para muchos años Túmbate Come Bebe Y date buena vida Pero Dios le dijo Necio Esta noche Se te va a exigir la vida Lo que has acumulado De quien será Así será El que amansa riquezas Para sí Y no Es rico Ante Dios Palabra Del Señor El texto está claro Algunos Quieren vivir De los bienes que tienen Como Henry Que como tiene mucha plata Quiere vivir de eso Y quiere hacernos creer Que ese es el sentido De la vida Pues no Henry El sentido de la vida Está en otra parte Pues no Henry El sentido de la vida Es otro Él como Hasta los domingos Trabaja Ahí lo vi Y tal Y gana plata Él supone Que vive de la plata No Nadie vive del dinero Nadie vive del dinero La frase del Evangelio Es contundente Su vida No depende Del Evangelio Su vida No depende Del Evangelio Que eso quede claro Porque muchas veces Eso es lo que creemos Que nuestra vida Depende del Evangelio Que nuestra vida Depende de lo que tenemos Entonces Algunos Tienen dos pesos Y se creen Los dueños del mundo Mira Es que tengo plata Tu vida No depende de eso La enfermedad La enfermedad No pregunta Si uno tiene plata ¿Verdad? O la enfermedad Llega de uno O la enfermedad Pregunta Si tiene plata No se enferma No La enfermedad Le toca a todos Los seres humanos La enfermedad Le toca a todos Los seres humanos Y la enfermedad Toca a todos Por igual Porque la vida No depende De los bienes La vida No depende De los bienes Por eso Jesús Que es abordado Por un hombre Que le pide Intervenir En la repartición De una herencia Deja claro Que ese no es su papel Bueno Hay que decir Que era normal Que la gente pidiera A los rabinos Es decir A los maestros Que ayudaran De árbitro A dirimir Los problemas Económicos Que tenían Sin embargo Jesús no se deja Enredar En esos asuntos humanos Más bien Aprovecha Esa ocasión Para recordar La necesidad De mantener El corazón Libre de codicia Para iluminar Más su enseñanza Relata La parábola Que acabamos De escuchar Cuyo protagonista Es uno Que cree Que como tiene Una gran cosecha Ya ha Definido Como es la vida Y no No la ha definido Porque la vida Depende de Dios La vida No depende De lo que uno Tenga O pueda tener La vida Depende De Dios Tu vida No depende De lo que tienes En el banco Tu vida Depende De lo que haces Diariamente Y si amas a Dios O no amas A Dios Eso es importante Solo Quien realiza En consonancia Su vida Con el querer De Dios Es decir Viviendo el precepto Del amor Es verdaderamente rico Puedes tener mucha plata Henry Pero no eres rico Ante Dios No eres rico Ante Dios Es rico El que hace Los preceptos Del amor Los que vive En consonancia Y en sintonía Con el querer De Dios El pecado De aquel hombre De la parábola No era ser rico No Ese no era el pecado El pecado Es Que cree Que en la riqueza Está la razón De ser de su Y por eso Se cierra la acción De Dios Y por eso Se cierra la acción De Dios Pilas Con la codicia Pilas Con los peligros De la riqueza Pilas Con quererse Creer Más que Dios Porque tienes Unos cuantos pesos Cuidado con eso Nosotros los pobres Somos igual De valiosos Aunque no tengamos Nada Aunque no Tengamos Nada No olvides eso Tenlo presente Para que podamos Nosotros salir adelante Y para que nosotros Podamos vivir En la experiencia De Dios Señor mío Hoy quiero escucharte Quiero hacer silencio En mi vida Y quiero dejarte hablar Hoy no quiero imponer Mis pensamientos Sobre los tuyos Ni mi voluntad Sobre la tuya No quiero acumular Nada material No quiero acumular Nada intelectual Nada Que me aleje de ti Hoy quiero vivir Para ti Y hoy quiero decirte Que mi vida Te pertenece Y que quiero que seas tú Quien me bendiga A diario Bendíceme En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Tarea Tarea No codiciar Tarea No codiciar Hay que darle A las cosas materiales El valor que tiene No codiciar Y muchas gracias A Rosina Y a Carlos Por haberme dado la vida Un día como hoy Que Dios les bendiga a todos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!